Sí, en una etapa de festejo, de celebración, 100 años no se cumplen todos los días, así que estamos muy contentos de poder anunciar que después de varios esfuerzos hemos conseguido el Club Mariano Moreno para el 3 de noviembre, para realizar la cena de reencuentro. Y cuando decimos reencuentro no es sólo las promociones de la escuela, los exalumnos, sino también los ex directivos, ex docentes, miembros de la cooperadora. Esta cooperadora es una cooperadora muy activa desde el día que se creó y han pasado diferentes personas las que han hecho que esta escuela sea lo que es hoy en día. Así que queremos contar en esta cena con la presencia de todas estas personas. El costo, hemos tirado números los más chiquititos posibles y tiene un costo de 200 pesos la tarjeta. Lo que sí pedimos es, como el cupo del salón es solamente 500 personas y la escuela tiene muchas personas que por ahí quieran venir, que hagan su reserva. Se puede reservar con 50 pesos, se puede pagar en cuotas, que se acerquen acá a la escuela a charlar con nosotros, o al presidente, los miembros de cooperadora, que después vamos a dar a conocer quiénes son. También van a tener a la venta las tarjetas, por ejemplo, Ricardo Yañez, el señor Molfeso, la señora de Roldán de la imprenta. Esas son personas que también van a tener en venta estas tarjetas. Y la escuela, por supuesto, en los dos turnos, de 8 a 12 y de 13 a 17 horas. Ese sábado también vamos a contar con la presencia de algunos exalumnos que tienen bandas musicales o que son cantantes actualmente, van a hacer un pequeño show y también vamos a contar con algunos sorteos de regalos que hemos adquirido. Así que, bueno, como para ponerle algún otro color a la noche.